No le digas hacia el rome, güey. Llegó. Aquí vamos con el buen amigo Panda que cada vez lo veo más delgado, pero de las piernas. ¿Qué onda, Panda? ¿Ya hiciste este cañón o apenas? No, es nuevo para mí también este cañón. Lo he hecho. Vamos a ver qué tal. Y aquí vamos con la master del cañón. Ya estamos en entrada del cañón del machito de las flores. Y ya estamos en entrada del primer rapel que se encuentra aquí abajo. Sí, con la amiga Jessy. Nos quitamos con Jessy. Y vamos a entrar al cañón del machito de las flores. ¿Qué onda, Jessy? ¿Ya listo? Ya. Pues más o menos, a ver qué tal. Vamos para abajo. Es el procedimiento de seguridad. Aquí vemos descender por la línea número uno al famosísimo Panda. ¡Yeah! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Gerardo! ¡Muy bien, Gerardo! ¡Muy bien, Gerardo! ¡Granada ya está muy toqueado, güey! ¡Granada ya está muy toqueado, güey! ¡Meguito! ¡Meguito! ¡Voltea! Bueno, ya ni pedo. No, no, me parto a la madre. Y aquí vemos a la reina del cañón, mejor conocida como Luz. ¡Yeah, yeah! Ya están grabando, ya están grabando. Sí, está documentado, ¿eh? La agresión. ¡Abuso a mi madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué manchada, eh! ¿Quién viene? ¿Y así son tus amigas, Panda? ¡Sí! Es lo bueno que son mis amigas, ¿no? Bueno, sí. A ver, cámara. A ver, foto, foto, foto. ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! Grabación, ¿eh? ¡Yeah! ¡Está padrísimo! ¡Qué belleza! ¡Volta! ¡Sí, está bien! ¡Volta! ¡Ya! ¡Volta! ¡Volta! ¡Ya! ¡Ah, amatado! 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 ¡Viveo, video! ¡Viveo, video! ¡Yeah! ¡Ah, amatado! ¡Se acabó mi memoria, Fer! ¡Fáltale, güey! ¡Ah, amatado! ¡Ah, amatado! ¡A this is my boy! ¡Y ya, Ika! ¡Nos impresiones del cañón! ¡Ah, he's moi chingón! ¡Muy calientito! ¡Qué dolorido! ¡Singente! ¡Agua azul turquesa! ¡Muy buena compañía! ¡Ya es el último! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Está saliendo super sexy! ¡Yeah! Pues ya terminamos de hacer el comune de Machito de las Flores. Este es el último papel. Es un lugar muy, muy hermoso que se encuentra aquí en Guerrero. Adelante de Cocula. ¡Aleida! ¡Voltea! ¿Qué onda Cris? ¿Qué te pareció el cañoncito? ¡Excelente! Está hermoso. Se los mega recomiendo. ¡Venga! ¿Qué onda Tania? ¿Qué te pareció el cañón? ¡Chivísimo! ¿Te gustó? ¡Bastante! ¡Qué onda! ¡Qué show! ¿Qué te pareció? Pues hasta ahorita, muy bien. Mucha agua. ¿Ya lo conocías? Ya me hice pipí muchas veces. No, no es cierto. ¡No lo cortes! ¡Dalo! ¿Qué te pareció? ¡Precios! ¡Preciosísimo el cañón! ¡Vale la pena venir! ¡Ya! Aquí vemos al famosísimo No Face, que se está cubriendo la cara, porque no quiere ser reconocido por su suegra. ¿Qué onda Luz? ¿Qué te pareció? ¿Cómo vienes? ¿Qué tal el salto? ¡Obligado! Son saltos muy lindos. Tiene cosas muy bonitas. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Yeah, venga. Viento. Mr. Pandiux. ¿Qué pasó? ¿Qué onda güey? Estuvo chido, eh? Muy bonito el cañón. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. ¿Lo repetimos o ya? No, sí, con más agua. Está tan padrísimo, eh? Está muy bonito. Está rifado. Mejor que Granadas, la neta. Gracias a Tejiste, que nos trajo a conocer este bonito cañón. Mejor que Granadas. Gracias Gus, gracias Luz. Gracias también a Octavio, que fue quien nos enseñó. 30 metros, ¿no? Sí, se les iba riendo, ¿no? Yeah. ¿Qué pasó Ángel? ¿Qué te pareció? Increíble, el cañoncito está divertido, calientito. Cada uno podría visitar. Bueno, pues ya terminamos de hacer el cañón. Vamos a abordar la camioneta, ya para darnos al apo. Ya, vamonos. ¡Adiós! Ya estamos en comiendo. ¡Adiós! 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 ¡Tengo que ver este cojín por la rueda! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!